Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando el charón, recordando el chamón Que un día no supo cuidar Sigue llorando mami Me viene buscando con ese vestido, es una baquera, una kilo Me está despechada y le hicieron llorar, pero yo tengo su medicina Nos fuimos a lo oscuro, yo estaba prendido como vidrio de gasolina Y yo estaba suave, bien suave, como con vaselina Porque pibón me pide que encienda un blunt Chumbadito en la arena, sol y playa con loco Te sigo recordando, tú eres mi morena Por ti pierdo el sentido, tú eres mi condena A ti te bajo la luna, te doy lo que quieras Todo siento pa' tu casa, voy quemando ruedas Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando estará, recordando ese amor Que esa niña no supo cuidar No puedo dejar de pensarlo Que esa niña me tiene loco Mi cara llora por ella, borracho y loco Tiro las redes todos los días, a ver si no lo encontrán Un vacío que no se llena, por eso llora mía Ay, 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 ay Vemos por ella, ay, 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 ay Yo quiero irte a otra en la ley, ay, 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 ay Oh my God, qué pibón Me pide que encienda un blunt Tumbadito en la arena, sol y playa con loco Te sigo recordando, tú eres mi morena Por ti pierdo el sentido, tú eres mi condena A ti te bajo la luna, te doy lo que quieras Todo siento pa' tu casa, voy quemando ruedas Andamos de party, party, plantando botellas con los panas míos Ya no quiero responderte, ando en la disco prendío Corré tu contacto, lo que es tu historia Y me puse ready pa' lo mío Quiero volver a mi vida Sorry mami, no quiero lío Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Ya tengo otra mami en el party, party Dios mío, qué rica que está Me acerqué y le pichaba el bello Y ella dice que solo quiere fumar Te sigo recordando, tú eres mi morena Por ti pierdo el sentido, tú eres mi condena A ti te bajo la luna, te doy lo que quieras Todo siento pa' tu casa, voy quemando ruedas Y ella dice que solo quiere fumar Y ella dice que solo quiere fumar Y ella dice que solo quiere fumar